¿Cómo se llama tu canal Amaya? ¿Eh? ¿Cómo se llama tu canal? El canal de Panamá ¿Qué? Espérate Amaya le voy a cambiar el nombre Se llama EFACD con cola ¿Dónde le cambio el nombre? Si Va mierda Amaya culero Se puede cambiar el nombre Ahora si que se que Ahora si que se que Que signo ¿Qué pedo de la mandolin? Espera Te voy a apretar el post El salvadore HTX ¿Qué pedo de la mandolin? Espera Cállese mierda Cállese 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 mierda Cállese Cállese Copco Y empieza los 90 minutos mas hermosos de lifoporte Si sobre todo en el area se laguean Se lo comió El momento de un diamond Detiene del Chiqui Drácula No, ahorita lo estoy dejando que se emocione para que se sienta calientito Vamos Mira Se huele hasta el audífono en el que tomo Nada más te vale, planta un culero La verdad, espectacular Planto Vamos, se huele Ver ahí en la recuperación Ahí se viene Memphis Puede pegarle Memphis Y ahí está Gol Y llegó el primero ¡Qué manera de arrancar! Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en un punto, eh Si bien el tiro fue perfecto El arquero no hizo nada Pero por la jugada tenía que terminar en gol Y es que seguimos con el partido Uno a cero No sé qué caja de la cámara, nada Se hubo un torneo Están presionando la línea de fondo La bocha que cambia de dueño Se hubo un torneo De Bruyne De Bruyne De Bruyne Ojo Con este pase Y ahora Lo va a empatar Ahora GOOOOOR JESÚ GABRIEL JESÚ Dame si está así Mejor vuelve de repleto Y la pizarra Por ahora Uno a uno Mira como sigue Con la pelotita atada A continuación El lateral Dijal Walker Gabriel Jesús Buscan asociarse Los quieren hacer en orden Para aprovechar la jugada Ben Jeder Buscan asociarse Los quieren hacer en orden Para aprovechar la jugada Este puede ser el de la ventaja Gol, gol Te dije que calentara el color Ya estaba dando el dulce Ya estaba dando el dulce Ya estaba dando el dulce F*** como el mando 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 No, 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 no El camera estaba usando Después de terminada Ah, sí, después de terminada No, 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 no El camera estaba usando Después de terminada Otra misión TV Bueno, monedita Hay monedita ahí Bueno, monedita Hay monedita Puta, que horas Puta, que horas Memphis Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño Gabriel Jesús Ahí va la pelota para Gabriel Jesús Ahí está, de nuevo, quedándose con la pelota Nabil Fekir Pelota de Wijnaldum Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Jorgino Wijnaldum Preciso, el balón atrás Se fue de paso, macho Y la cago Vaya providencial recuperación de pelota Vaya partido que hemos tenido hasta ahora Dos a dos Vamos a descansar, ya volvemos Ahí la cago Ahí la cago, Sobulmo Peña, se hiciste nada más Ahí la cago, Sobulmo Puta, que no escuchás Plantón de mierda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vignaldun Ese es Marquinhos Vignaldun Vignaldun Nabil Fakir Mira, Jalan, Jalan Jalan, vele Vignaldun Nabil Fakir Están escuchadas Viene ahí para meterse en el trayecto Estoy viendo otra vez Estoy viendo otra vez Vengeder Se ha quedado muy bien con la pelota Se ha quedado muy bien Jorgino Vignaldun Nabil Fakir 30 puntos del arquero ¿Han hecho hecho, Fernando? ¿En qué momento este arquero es un monstruo? Van Dijk, saca el córner Oh, ¿qué pasa? Nobil Fakir Roba y la cuida ahora, Jor Dielba ¿Ven? Máje, que un uniforme más feo que el ratto Se confunde Coma mierda, Máje, cómo se va a confundir azul rojo con negro Con el árbitro mágico se confunde, mira. Yo veo tres con un tione ahí. Ah, sí, el árbitro, sí. Ajá, sí. Con el árbitro mágico. Yo veo tres con un tione ahí. Ben Yeder. Siga, sigue, dice el árbitro. Está bien, con el ledito en la mano. Muy bueno el cinto atrás. De Bruyne. Gol, De Bruyne. Vuelve la acción. Necesita Black Catz entrar al partido definitivamente. Este abusivo. Si no quiere le va a poner artista mejor a De Bruyne. Este abusivo. Si no quiere le va a poner artista mejor a De Bruyne. Buena recuperación en zona de peligro. Sí, bueno. Vaya madre, pero ahí déjale el culero. Hoy si hay la cuba. No te vas a salir. Consigue dominar la pelota. Y vaya que hicieron daño, eh. Teniendo menos la pelota han tenido la capacidad de hacer daño. Y de momento van a ganar. Por ahí está buscando un hueco. Por ahí está buscando un hueco. Por ahí está buscando un hueco. No, 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 no. No. Es lo que se pasa. Lo que aburrido, man. Dale, porque los pesas tienen, no. Mira. Abajo, man. Alguien llegará a decir que le tira dos peluchas Puta Usmane Dembélé Pelodiste, man Puta Ahí va Usman Dembélé Arañando terreno a cada paso Se vienen las Black Cats Sí, bueno No sé, man Eso sí no sé Sí, mira, ahí tengo otros usos Sí, también es el que no lo he lavado ¿Como qué? Basta, tengo como el 6 6-7, chora 3-2 va ganando Maya 3-2 va ganando Maya 3-2 va ganando Maya Sí 3-2 Ahí es que no está, ¿no? Ahí creo que está Aquí no se puso No lo va a perdonar Marito, le saca la amarilla No es para sorprenderse Muy merecida 4-2 4-3 5-3 4-3 De Bruyne Bien arriba la presión tratando de recuperarla 4-3 Ah, yo sí, claro Esa es bien chida Esa camisa era la que más me gustaba Se pasan la pelota para buscar un vacío Esa es bien chida Bosco con esta pelea de gol Maravillosa la extensión del Arquero Sí También mi bubba me lo has traído Y ese, yo estoy conmigo Y ese Esa es Esa es Esa es Tengo como 4 de esos Tengo uno original ¿Cómo se llama el de la C? Champion Un Champion, tipo yoga Tengo dos Ni idea Ni idea Ni idea Ni idea Si, esa es la que me quedan Zotadita Pimo 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 Cuidado con ese pase Que va a sobrar Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos No la agredes así De abajo De abajo De abajo De abajo De abajo Y eso es todo lo que se va a jugar hoy Tiempo cumplido Victoria para los locales La verdad es que ha sido fácil Dos veces ¡Ay! Alex te hice ir Vale, ¿qué le voy a acercar eso ya? Alex te hice ir Joder Joder Después de ver Cualquier Els ωes Cirство plum Take Meta Allah Violet ¡Vamos! Bienvenidos y muy buenas noches desde la cabina con el histórico Mario Alberto. ¿Qué empezó histórico? Parece que te dije viejo, Marito. Les habla Fernando Palomo. Llegamos hasta acá con un evento deportivo de suma trascendencia. Y el partido, sí, yo ya quiero que arranque. La verdad que tenemos por delante dos equipos con un ataque espectacular. Así que cuidado con los contragolpes. Atento viene Benyeder. Gran trabajo defensivo. Arañando terreno a cada paso, se ven a los Black Hats. Ahí se va a venir el cintro. Giorgino Vignaldun. ¿Cuánta posibilidad de generar algo? De Bruyne. Con el balón Gabriel Jesus. Es que le sacó la pelota a 50, parecía que tomando café iba. Es que le sacó la pelota a 50, parecía que tomando café iba. ¿Quiénes lastimaron este ataque a los Black Hats? Ahí se viene Memphis. ¡Ataqueada para Dios! ¡Se tiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. ¡Memphis al ataque! Todavía no encuentra el espacio. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. ¿Por qué iba a olvidar de él? Sí. De Bruyne, le están achicando los espacios, no puede salir. De Bruyne, formidable como para que el hinchado haga la ola. Yo no sé si harán la hora, pero el público tiene las manitos calentitas tanto aplaudir. Espectacular la jugada. ¡Filtró la buena pelota! ¡Gol! ¡Venicio! ¡1 a 0! Y es que seguimos con el partido, ¡1 a 0! ¡Partido, 1 a 0! Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. ¡Ah, este muchacho ni de mozo lo contratarían! ¡Ven, Leder! ¡Viene el empate! ¡Tapa el arquero, pero la pelota sigue! ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo así está? ¡Dando, aquí va fluido comparación del Proof Champions! ¡Pierde el balón de Mbélé! ¡Ahí pasa la pelota! ¡Tremenda atajada, pero da rebote y sigue! ¡Buscando salida desde su terreno y bajo presión! ¡Ven, Leder! ¡La puede marcar! ¡La puede marcar! ¡Todos aplauden a Jordi y Alba en el momento justo! ¡Recupera! ¡Jordi Alba! ¡Ahí se viene y si se anima o clava! ¡Y el rival que responde bien! ¡Uzmane Dembélé! ¡Ha entrado con fuerza en vía! ¡La pelota lateral! ¡Se ve que pasa! ¡Ah! 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 ¡Giorgino Vignaldo! ¡Ah! ¡Dembélé! ¡Y si se aguanta un poco, pregunto nada más! ¡Levanta la bandera! ¡Gabriel Jesús! ¡Memphis! ¡Ahí se viene Memphis! ¡Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón! ¡Nabil Fekir! ¡Ojo que se viene el Black Cats! ¡Miau! ¡Dembélé! ¡Péguele Maestro! ¡Péguele! ¡Ha tapado, pero hay peligro aún! ¡La tapó de G! ¡Estuvo fenomenal! ¡Va la pelota desde el córner a la olla! ¡Otra vez este arquero! ¡Es una muralla! ¡Viene de sacar! ¡Una tras otra! ¡No había nadie presionándolo! ¡Se le fue la pelota nada más! ¡Hay peligro en el paseo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Giorgino Vignaldun! ¡Era buena la intención en el pase, pero gran reacción en el fondo! ¡Giorgino Vignaldun! ¡Lo tiene Memphis! ¡Parece que la pelota quema! ¡La han regalado! ¡Se ha parado muy bien para cortar ese balón! ¡Marquiños! ¡El árbitro que dice que hasta acá llegamos a la primera parte! ¡Uno a cero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo. ¡At—¡ ¡Vamos! La segunda parte de lo que ha comenzado Allí en este estadio, Black Cats Siempre capitaneando el barco del resultado Fijnaldum Toca y toca Y no se abre ese espacio Gabriel Jesús Qué bien parado que estaba para cortar Arañando terreno a cada paso Se vienen los Black Cats ¡Gol de Pelé! Venció el arco sin compasión Y conecto la pizarra 2 a 0 De Bruyne Gabriel Jesús Excelente pase filtrado ¿Lograrán achicar diferencias? ¿Para dónde el arquero? Impresionante, es un gato ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy? Señores, hoy es la figura ¿Será que te gusta el pico? ¿Cuál de todos? Pienso que sí Ni que valiera tanto Más tenés más defensa Más manada, tenía mucho diferencia ¡Gol! ¡Fijnaldum! Tiene un sentido tocar la pelota Esperar que el rival se abra Buena chance para Dembélé ¡Gol! ¡Goloso! Después de tantos pases Llegó la Cereza en el pastel Tras manejar tanto la pelota Crearon todos los espacios Para clavar un gol maravilloso De aquí en más 30 minutos le quedan al partido El siguiente capítulo de esta película Es un saque de meta Nabil Fekir ¡Mira que de casualidad pueden terminar en algo! Se llegaron a juntar Pero al final no pasa nada En ataque No hay profundidad Sigue marcando la pelota Pegadita al pie Gabriel Jesús Y ahora es pelota de ellos Posesión perdida para los Black Cats Ahora que tiene la pelota A ver qué puede conseguir con ella Usmane Dembélé Giorgino Vignaldun ¡Excelente bloqueo! Tiro de esquina al centro del área Nabil Fekir Muy buena entrada Pero el peligro aún no pasa Córder a la vista Y ahí va el arquero A quedarse la pelota Sin problema Memphis Ahí está Memphis Depay Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Gabriel Jesús El balón que sale disparado Kevin De Bruyne Estoy bien perfecto Para ir a cortar esa jugada Atentos Hay espacio Nabil Fekir Ahí se viene Memphis 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 Esta puede ser buena Transporta bien el balón Memphis al ataque Atentos Fekir Esa es buena pelota Ojo Estamos llegando a seis minutos Para terminar el partido Desde el banco Aplausos Por esa enorme recuperación Gabriel Jesús Ahí se viene Memphis Van a jugar desde el tiro de esquina Mucha atención El córner que llega al área La pelota que sale desviada No hay nada Bueno, la intención es buena Bueno, la intención es buena Se pasó de fuerza Memphis Memphis Final Final del partido La visita Se tiene que regresar Después de la zona Esa vieja La visita Se ve La visita La visita Esa Se ve Esa La visita Esa Ah Esa La visita La visita